Junto con Jesús iba un gran gentío y él dándose vuelta les dijo Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerarse con diez mil hombres, puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El hecho de haber sido creado imagen y semejanza de Dios pone al hombre en una situación muy especial en el mundo. El hombre es el que se asombra por el misterio mismo de Dios, es el que se pregunta por la realidad de las cosas y desde su libertad responde a las invitaciones que le hace el mismo Dios. Por esta especial condición del hombre, Jesús cuando se refiere a él y lo invita a seguirlo, es decir, cuando lo invita a formar parte del proyecto de Dios Jesús, a diferencia del resto de la creación, al hombre le exige una decisión que lo va a obligar a revisar su escala de valores. Y aquí Jesús, en el texto que acabamos de leer, no está pidiéndole que dejen el pecado. Aquí no se trata de abandonar la oscuridad para venir a la luz. Aquí se trata de empezar a ordenar las cosas que son buenas en sí mismo que es más bueno que una madre, que un padre, que unos hijos, que unos hermanos. Incluso esas cosas buenas necesitan, en esta nueva alianza que Jesús propone, tener un lugar. Y la referencia que le va a dar valor a cada una de esas cosas es si facilita o no la amistad con Jesús. Por eso, justamente, puede ser que algo bueno, como es la familia, o el trabajo, o la diversión, cosas legítimas, tienen que ser permanentemente examinadas y discernidas si realmente me acercan o obstaculizan mi relación con el Señor. El Señor, como lo dijo uno de los domingos pasados, nos invita a una tarea ardua. La puerta es estrecha, había dicho. Y hoy nos dice, el que quiera seguirme, cargue con su cruz y sígame. Esto significa que muchas veces tendremos que pasar por situaciones dolorosas, por decisiones dolorosas, pero que justamente son el precio de nuestra libertad para seguir al Señor. Ojalá, ojalá que la palabra de Dios, este mes de septiembre es el mes de la palabra de Dios, la palabra de Dios meditada, reflexionada e incorporada a nuestra vida, nos muestre con claridad el camino y nos haga fuerte para poder elegir lo que más nos conduce al Señor. Y fundamentalmente, hacernos discípulos, testigos de esa buena noticia que quiere llegar a través nuestro a todos los hombres. Que así sea.